Las investigaciones de la Procuraduría contra funcionarios del gobierno en Coahuila por la contratación de una deuda con documentos falsos debe responsabilizar directamente al que fue gobernador Humberto Moreira. Bueno, hay otras voces ahí que están pendientes de la indagación, pero quieren que se responsabilice a Moreira, que era el que encabezaba el gobierno cuando se contrataron los créditos irregulares. Sí, no se pidieron solos los créditos. Ahora, parece que pudiera ser colocado, protegido por el PRI en el Senado y pues así ya quedaría libre de una acusación formal y encarcelamiento. ¿Pero cómo lo van a poner de candidato con un letrero que diga yo soy un fraude? Lo méteme en la de plurinominales y ya sale sea quien sea. Es seguro. ¿Derechito? Sí. Sí, por plurinominales. Coahuila clama justicia. Se han burlado seis años de nosotros. Estamos sufriendo los estragos que dejó la peor administración estatal. No puede ser que todos paguemos más impuestos si ellos no paguen por sus delitos. Esperamos ver pronto a Moreira tras las rejas, dijo un líder blanqueazul, obviamente. Es decir nada más que no son seis años. Si no se ponen listos, van a ser doce. Hay que recordar que la jugada no solo fue endeudar al Estado por cuántos, treinta mil. Treinta y tres. Treinta y tres mil. Si no millones de pesos, sino además dejar en herencia el gobierno al hermano para que lo cubriera. Y cuando Moreira entra al gobierno, Coahuila debía quinientos millones de pesos y deja al Estado endeudado con treinta y dos mil millones más. Ajá, así es. Y pues los coahuilenses no tienen que decidir si va o no al Senado. Tienen que protestar en contra de eso y tienen que supervisar a su actual gobernador. Y si el PRI en un momento no quiere cargar con el desprestigio de dos por uno, ¿verdad? Lo que sería la oferta del dos por uno de los dos Moreiras, pues ponerles un alto. Cuatro de los cinco exfuncionarios de Coahuila, prófugos, fueron detenidos y liberados después de que pagaron una fianza de diez millones de pesos. Ya que la legislación considera que los delitos de uso de documentos falsos equiparado al fraude por simulación de actos jurídicos no son de gravedad. Así es. Que cuidan ellos todos esos delitos por los que pueden ir al bote no son graves. Pero recuerdan que esta situación de que este tipo de fraudes se estableció desde la época del divino y del otro que fueron a traer quién sabe desde dónde en un avión particular y que después al llegar a México ni siquiera pisó la cárcel. ¿Cómo se llama? Cabal Peniche. Cabal Peniche. Uno fue Cabal Peniche y el otro fue el divino. Y en esa época es cuando hubo un manejo en el código y entonces se convirtió en un delito en el que puedes pagar fianza e irte a tu casa a veranear. ¿Quiénes hacen las leyes? ¿Ellos? Ah, pues entonces, con razón Adela. No debe extrañarnos que se cubran las espaldas modificando reglamentos y leyes. La Procuraduría aquí dice que ya tiene de un juez la orden de aprehensión para detener a siete funcionarios de Moreira en Coahuila. Lo mismo, ¿no? Obtención de créditos de manera irregular. Dos están ya en la cárcel. Permíteme. Y se busca siete personas. Todos del estado de Coahuila, todos funcionarios y todos enredados en esa falsificación de documentos para obtener préstamos. Lo que a mí me parece absurdo, Héctor, por lo menos uno de los que ahora están buscando y que pusieron la alerta roja para detenerlo en cualquier lugar del mundo en que se encuentre, ya había sido detenido. Ya se le había fijado una fianza para que saliera. Y resulta que ahora lo vuelven a buscar. ¿De qué se trata? ¿Qué clase de jueces o qué clase de abogados tiene el estado que no fundamenta adecuadamente una acusación o una investigación? Lo que hacían es que los capturan queriendo no capturarlos. Es decir, los buscan queriendo no encontrarlos. Esa es la situación. Recuerda que ellos se verán en esa misma situación, en un futuro cercano. Por eso se cuidan las espaldas unos a otros. El programa era tan bonito, pero ahora todo es política. Estamos hartos de todo eso. Nos saturan en todos los medios y tendré que cambiar de estación. Bueno, pues ni modo. Pero, ¿de qué hablamos? Y esto es lo candente. Sobre todo que aquí hace falta justicia. Aquí hubo un mal manejo de mucha, bueno, cantidad inconmensurable para nuestro sueldo, para nuestro gasto, para nuestros ingresos. Es que 30 mil millones de pesos es lo que tratan de manejar de manera fraudulenta estos. ¿De qué quiere que hablemos? Además hay una contradicción. Todos hablan de lo mismo. Por eso ya no los voy a oír a ustedes, voy a oír a otros. Pero si todos hablan de lo mismo, se va a oír lo mismo. A menos de que le cambia la hora, pero ya no existió. La persona que pide ya no hablen de política es de esas personas apáticas que a la hora de ir a votar se ha de fijar si el candidato es guapo o feo, si le cae bien o mal. Por esta clase de personas llegó a la presidencia un naco folclórico. Fox, este país ya no está para soportar a otro ignorante en la presidencia. Héctor, haces muy bien al hablar de la situación política que vive actualmente México, ya que la ignorancia nos ha llevado a la pesadilla que estamos viviendo. Fíjense que nos llama Anita de Torreón, Coahuila. Quiero decirle a Héctor que ya deja en paz a Moreira. A mí me consta que fue muy buen gobernante. ¿Por qué lo trae del rabo? Sí la regó, pero a la gente pobre de acá sí la ayudó. La prueba de que en ese estado están muy contentos con Moreira es que votaron por su hermano. Sí, esa es la prueba del ácido de los políticos. Si dejan satisfecha a la gente, la gente vota por el que sale, recomienda. Ahora, esa cantidad, 3 mil millones de pesos, pudo haber llegado al pueblo de Coahuila, pero no la cantidad estricta, sino ya muy mordisqueada en el camino. Porque de ahí sacaron todos. Bueno, la prueba está que un funcionario, exfuncionario, fue detenido en Estados Unidos tras ya hartos dólares y todavía, aparte de que eso quedó confiscado mientras se aclara, tuvo para pagar una fianza carísima. A ver, yo le quiero decir a Anita que no es que Héctor o la mesa, o yo por lo que voy a decir, tenga algo contra el señor Moreira. Porque no lo inventamos. Ahí está en todas las noticias. Por otro lado, no estoy de acuerdo contigo, Héctor, que dices, todos votaron, todos están contentos y la prueba está, perdóname, pero discúlpame, vamos a hacer censo, yo te puedo decir que mis amistades en Torreón, principalmente, y en Saltillo, están indignados por la forma en que robaron. Entonces, tampoco puedo darle crédito a doña Anita, porque ayudo a la gente pobre. Pues sí, los baños de pueblo funcionan, señora, pero el de hecho es que van a tener que pagar un dineral en impuestos los que trabajan y los que sostienen la economía en el Estado. Pero es que no hablamos de tus familiares. No tengo familia ya. Espérate, o tus amigos, espérame, déjame hablar, sí, porque pues hasta cuando nosotros estamos hablando, metes tu cuchara, espérate, ahorita te toca. Bueno. No hablamos de gente conocida por ti, hablamos de mayorías, y la mayoría eligió al hermano. Y ya había estallado el escándalo. Ahí está. No más. Con el problema, pues, de que no lo han acusado de ladrón, sino de haber creado una deuda que conoció su congreso, documentitos falsificados o no, la deuda la conoció su congreso, y la deuda la conoció la Secretaría de Hacienda, y los bancos que le prestaron el dinero. Por eso, todos son culpables. Pero, ¿quién es el responsable? Eso significa más de 3 mil personas. Pues, Moreira, no hay otro. Todos los que hayan tenido participación en este turbio manejo, son culpables. Pero hay un responsable. Cuando se volcó el barco ese ahí en Italia, y empezaron a registrar una serie de problemas, pues, esto estaba mal, y aquello tiene que revisarse, y los empresarios que se dedican a este negocio muy alarmados. Todo lo que quieras. Pero hay un responsable. Habría que considerar qué porcentaje de lo robado en Coahuila va a ir para la campaña de Peña Nieto. Todos los gobernadores hacen su cochinito para eso. Pues, fíjese que hasta allá podría investigarse si parte de ese dinero después funcionaba en campañas políticas. Corrión, Coahuila, 60 años. A nivel gobierno estatal, nos dejaron peor que antes, ya que todos los servicios subieron. Y el señor Rubén Moreira dijo muy sonriente, esta deuda la vamos a pagar en 20 años. Las únicas personas que están contentas son quienes recibieron despencitas, cachuchitas y demás. No, parece que se invirtió en obra pública de manera muy considerable. Gracias por ver el video.